Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver cómo utilizar y acceder a los repositorios de acceso abierto. Según la Asociación de Librerías de Investigación, los repositorios institucionales son archivos digitales de los productos intelectuales creados por el profesorado, el personal de investigación y los estudiantes de una institución y accesible a los usuarios finales, tanto dentro como fuera de la institución, con pocas o ninguna barrera. Para empezar a utilizarlas entramos en Upo Virtual desde la página de la universidad. Hacemos clic en Upo Virtual y cuando se despliega la pestaña seleccionamos Eureka. Una vez estemos en Eureka pinchamos en bases de datos A a Z. En Biblioteca Cray te ofrecemos acceso a una serie de repositorios en abierto y entre ellos el de la propia universidad. Para ello seleccionamos en la pestaña Tipo de recurso de información y hacemos clic en Repositorio de acceso abierto. Podremos buscar por índice alfabético dentro de los resultados obtenidos. Seleccionaremos el repositorio que queramos consultar, como por ejemplo Río, el repositorio institucional de la universidad. En la página principal del repositorio se hace una breve reseña de lo que es y lo que podemos encontrar en él. Toda la información científica de la comunidad universitaria está disponible en acceso abierto y organizada por áreas definidas como comunidades. Seleccionamos la comunidad que nos interesa, por ejemplo, tesis y vemos que el contenido se divide en subcomunidades. Se puede refinar la búsqueda por fecha de publicación, por autores, por títulos, por materias o por palabra clave. Ahora hacemos clic en el título del resultado que queramos consultar. En cada resultado aparece una información general del mismo con las distintas formas de acceder a él, de exportarlo o compartirlo, así como las estadísticas y los metadatos que lo componen. Así es como se accede a los repositorios de acceso abierto de la página de la biblioteca. Toma nota, deberás introducir tu usuario y contraseña para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus. Para terminar, recordemos cómo hemos accedido. Enhorabuena, ya puedes aplicar estas nuevas herramientas a tu investigación.